El encuentro entre Juventud PZ y Dimas de Escazú tuvo lugar en el Estadio Municipal de Pérez Celedón este miércoles y estuvo lleno de emociones. En el primer tiempo ambos equipos empataron a uno. Las jugadoras de Juventud PZ no repararon de atacar para lograr el tan esperado gane. En el segundo tiempo por fin llegó el segundo gol de Juventud PZ. Una de las jugadoras nos comentaba que era como el gane de la venganza, pues ellas anteriormente habían perdido frente a Escazú en los pasados días. El resultado final fue 2-1 a favor de las generaleñas. Las muchachas tenían tiempo esperando ese partido, venían por esa revancha, estuvimos trabajando mucho esa semana. Gracias a Dios le dio el resultado, pues es algo que las muchachas querían hacer, logró el resultado. Salimos donde queremos estar, alejamos de la zona donde dicen es la zona de riesgo. Gracias a Dios le dio el resultado, gracias a la muchacha, a la oficina que vino a apoyar hoy. Muy, muy feliz con la muchacha. Un partido reñido, lleno de emociones y con dos equipos de gran calidad futbolística. Un rival fuerte, pero unas chicas que dieron un 100% en la cancha. Bastante complicado, es un rival bastante fuerte y nos jugábamos casi que una final porque teníamos que darlo todo por ganar los tres puntos en casa. No hay palabras para explicarlo, fuimos a Escazú, le hicimos un partidazo, por aquella razón perdimos uno por un gol arriba de ellas. Y dijimos, nuestra casa se respeta y así lo hicimos Valera. El equipo de Pérez Celedón se encuentra en el octavo puesto de la tabla de posiciones y el Dimas Escazú en el sexto puesto.